La Secretaría de Cultura de Cali continúa recorriendo las comunas de la ciudad, visitando aquellos lugares donde se forman los diferentes actores culturales que, a través de sus expresiones artísticas, mantienen viva nuestra identidad y amor por la caleñidad. Esta semana el turno fue para el estudio Indie Records, ubicado en la Comuna 8, en el suroriente de Cali. Logré como llegar con gente que de verdad amara la música, que de verdad había habido como procesos difíciles dentro del barrio y bueno, nació Son21. Es muy bonito para mí ser parte de Son21 y representar a las mujeres y más a las mujeres afro de aquí de Cali. Como parte de la Estrategia de Reactivación Cultural llegamos hasta la Comuna 19 a las instalaciones de la Academia Narlanda ETA. Siempre estamos pendientes de las convocatorias de estímulos que hacen a nivel distrital, a las cuales hemos participado, hemos sido ganadores, hemos sido beneficiarios y pues seguimos haciendo arte, cultura del corazón.